Fueron siete las niñas que presentaban picazón y enrojecimiento en la piel. Las siete fueron asistidas en el puesto de salud y conversando con los niños, con las niñas, que todas son niñas y las mamás, llegamos a la conclusión de que el único alimento en común que habían consumido eran unos jugos que trajeron de casa, porque nosotros en el almuerzo intentamos que los niños consuman agua, que compartan el almuerzo con agua. Nos comentaban que habían compartido unos jugos que trajeron de casa, que bueno, conversando con las mamás, eran comprados en los supermercados. Consumieron unos chicitos que son como unos infladitos de maíz, que los chicos consumen mucho de color amarillo, que también habían comprado ellos, no en la escuela. Así que eso fue lo único en común que tenían estas niñas de toda la jornada extendida. Solo fueron siete que presentaban estos síntomas. En el puesto de salud fueron medicadas, estaban las mamás presentes, y después incluso hay dos que no quisieron retirarse y volvieron y terminaron la jornada porque se sentían bien.